Si tuvieras que armar un once ideal con futbolistas de Sudamérica, ¿a qué peruano te gustaría tener en tu equipo? Yo creo que con Farfán, te diría. Farfán, creo que sí, sí. ¿Por qué lo elegís a él? ¿Qué es lo que más te llama la atención futbolística? A pesar de las elecciones que ha tenido, siempre fue un jugador desequilibrante, obviamente que Guerrero, Pizarro, son jugadores también, por elegir uno, son jugadores que cualquiera lo elegiría también. Pero en el caso de Farfán siempre me pareció un jugador muy interesante, un jugador complicado de marcar, pero que a veces las lesiones no le daban la continuidad que podía haber llegado a tener. Y siempre fue un jugador a tener en cuenta. Lo he enfrentado en juveniles, lo he enfrentado en la mayor, y me ha tocado también a nivel europeo. Por eso me parece un jugador con muy buenas condiciones, un jugador que puede jugar por fuera del plantero, que tiene gol, tiene llegada, pero también es asistidor, es desequilibrante por afuera. Un jugador que capaz que las lesiones le han jugado un poco en contra.